¿Se puede cobrar los dólares desde el exterior a Dólar Blue? Si recibís ayuda familiar, si sos freelancer, si trabajás para cualquier empresa tal vez del exterior, ¿podés cobrar realmente hoy los dólares a precio de Dólar Blue? Sí, y te voy a mostrar cómo, paso a paso, con qué aplicaciones, cómo realizarlo y que te quede realmente claro que hoy lo podés realmente hacer. Bien, un gusto y un placer, soy Ariel, bienvenido al canal. Mil disculpas por la garganta, pero bueno, lo de ayer y lo de Messi fue completamente inevitable. Te invito a que te suscribas al mismo, la suscripción es completamente gratuita, no tiene cargo. No te olvides de activar la campanita para recibir las notificaciones en tu celu y en tu compu. Y al me gusta que lo compartas y demás, ayuda un montonazo. Así que vamos con información que te voy a mostrar con qué aplicaciones y cómo poder realizar el paso a paso desde el celu para que muy rápidamente, no vas a demorar más de 5 a 10 minutos, puedas transformar a hoy tus dólares que vos cobres desde el exterior a Dólar Blue. Completamente real y probado. Importantísimo eso. Así que vamos con esta info. ¿Cómo lo vamos a hacer? Súper sencillo, súper fácil, te va a demorar unos minutos nada más. Lo que tenés que tener en tu celular, obviamente, es la aplicación, tanto de PayPal o Pioneer, que va a ser el saldo correspondiente que vos vas a poder transformar en pesos a Dólar Blue, y la aplicación de Prex. Es muy fácil, tenés que bajarte esa aplicación y ahora te voy a mostrar con el celu, paso a paso, cómo vinculas las cuentas. Una vez que las tenés vinculadas, cómo transferís el saldo de PayPal o Pioneer a dólares en la cuenta Prex. Y una vez que tenés esos dólares, cómo vas a hacer para venderlos a Dólar Blue, te lo muestro con el celu, paso a paso. Aquí ya estamos en el menú principal de la aplicación Prex. Bien, ya tenemos saldo transferido, pero te voy a mostrar cómo llegamos a tener ese saldo. Vamos a ir aquí al link de aquí abajo, Cuentas vinculadas, y aquí podés transferir tu saldo desde PayPal o Pioneer, desde cualquiera de las dos opciones. Vamos a cliquear en la opción de PayPal, y en función de esto vas a poder retirar los fondos correspondientes. Bien, aquí abajo colocando Retirar Fondos. En Retirar Fondos, bien, vas a tener que colocar aquí con mucho cuidado, poner dólares, no pongas pesos porque te lo va a pasar a cambio de dólar oficial. Y lo único que te va a cobrar es 4 dólares con 84 de comisión. Esto es lo bueno que tiene, la comisión es fija. Bien, transfieras, vas a ver, ponemos 100 dólares, nos cobra 4 con 84. Bien, llegamos a cambiar este saldo. Queremos cambiar solo 10 dólares, nos cobra 4 con 84. Lo queremos hacer con 1000 dólares. Si los tuviera disponibles, fíjate que te cobra también 4 con 84. Lo cual es muy, pero muy bueno que sea fijo. En este caso, tendrías que poner confirmar, y una vez que confirme la transacción, te va a aparecer el saldo aquí correspondiente en un principio. Bien, aquí como verás, yo ya tengo transferido un saldo. Te parecería la cantidad que vos transfieras puntualmente, bien, para poder tener ese saldo correspondiente. Aquí están los dólares ya cargados en la aplicación Prex. Vamos a buscar las criptomonedas para poder hacer justamente la transacción. Tenés Dei, Tether, USD Coin. Vamos a elegir Dei, que es una de las más populares para justamente poder realizar esta transacción. Vamos a elegir la moneda en dólares. Aquí vemos la cotización correspondiente. Bien, y una vez que elijas dólares, muy importante que lo elijas de manera correcta. No elijas pesos porque te va, vas a hacer la venta en pesos. Vas a elegir 5 Deis. En este caso, es la prueba que yo estoy realizando con solamente 5. Aquí te sale la comisión correspondiente. Es muy poca, es muy baja. Realmente no es, es muy, muy interesante lo que te, lo poco que te cobran. Y compraste Dei 5 a 5,11 nada más. Y ahí te sale el saldo ya convertido en pesos. Bien, aquí vamos a la parte de criptomonedas. Y en criptomonedas vamos a ir con el saldo correspondiente de mis Deis a vender. En vender nos va a figurar a qué precio, a qué cotización. Aquí lo tenemos a 315 el día de hoy. Colocamos los 5 Deis que acabamos de comprar. Y nos sale el monto en pesos con la comisión ya descontada incluida. Bien, más que importante. Y ahí nos figura justamente el saldo que nos toma Dei con la comisión que te acababa de comentar. Vamos a ir a siguiente en este caso. Y una vez que tenemos esta parte completamente realizada, se carga la transacción correspondiente. Aquí nos indica qué es lo que vamos a recibir. Es una acreditación de 1.557 pesos con 66 centavos. Se acredita la misma y te indica que has vendido tus Deis por ese monto. Puedes agarrar una calculadora, sacar el cálculo. Pero fíjate que ya no figuran ese saldo, sino que ya te figura en pesos, donde después lo podés ver en los movimientos correspondientes. Y ahí podés transferir esos dólares a tu banco o a tu mercado pago o a donde vos te quede más práctico y más cómodo. Ahora ya sabés cómo sacarle muchísimo más rédito a tu saldo de PayPal o de Payoneer. En las dos aplicaciones es exactamente el mismo movimiento. Solamente tenés que vincularla con la cuenta Prex. Y desde la cuenta Prex, sin intermediarios, sin pérdida de tiempo ni molestia, lo podés vender al precio que prácticamente está hoy, el dólar blue, en minutos. Y después te haces la transferencia, como te comentaba, a tu banco, a tu billetera virtual, a la aplicación que vos gustes y utilices de manera súper fácil y súper sencilla. Fíjate lo que tarda el vídeo. No tardés mucho más que eso en grabarlo y en realizar todo este tipo de movimientos. Solamente con el del CELU tardás dos minutos en bajarte las aplicaciones, en vincular las cuentas y en poder tener tu saldo correspondiente ya en pesos con tus dólares completamente al valor del dólar blue. Espero que te haya servido y te sea completamente útil la información. Dejame tus comentarios. ¿Conocías este tipo de movimientos? No, acá no dependés de cheque, no dependés de ese saldo muerto que cuántas veces lo habrás vendido, el saldo de PayPal a 230 pesos, 240, incluso el de RTM, o un montón de opciones que justamente dependían de intermediarios, de comisiones altísimas y que perdieras un montón de plata. Así que si sos freelancer o recibís plata del exterior, espero que te sea más que útil. Y no solo eso, le podés, te voy a dejar el link del vídeo correspondiente respecto a cómo poder también utilizarlo como tarjeta internacional, que si bien podés no hacer viajes al extranjero o compras en plataformas en el extranjero, como Amazon o alguna de ellas, podés utilizar la tarjeta Prex, que es completamente gratuita. Y ese mismo saldo que vos utilizás de PayPal, poder efectuar ese tipo de compras correspondientes y no tenés que pagar ningún tipo de comisión, ni utilizar el dólar Qatar, ni nada por el estilo. Así que también te sirve particularmente para ese tipo de compras. Espero que realmente te haya servido. Dejame un me gusta, compartilo con gente que sea freelancer, conocidos y demás, que puedan llegar a cobrar en dólares, que ayuda un montón. Te agradezco enormemente. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo. Por si no lo sabías, estoy brindando también cursos sobre CDR, sobre las obligaciones negociables, bonos, sobre coaching financiero, para que puedas ordenar tus finanzas. En caso que te interese, tenés aquí justamente el email para poder escribirme, infocorazonfinanciero.com. También me podés seguir por Instagram, corazón.financiero, y hacerme llegar por allí también las consultas por DM, o bien también de lunes a viernes de 13 a 14 horas. Te invito a que me sigas también por Corazón Financiero Radio, el canal que allí tenés, el podcast diario de lunes a viernes de 13 a 14. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.